De manera calumniosa y ofensiva. También incurrió en el juicio paralelo que negó. Para lo anterior basta leer algunas acusaciones que me hace relacionadas con este proceso. Señora juez, para conocimiento del juzgado, en el material que se le va a enviar está toda la entrevista. Aquí no hay sino dos párrafos, dice el doctor del Río. No voy a ignorar una realidad que se puede comprobar, por difícil que sea comentarla. Todo ciudadano o ciudadana que ha enfrentado al expresidente ha sido víctima de situaciones como amenazas, desapariciones, exilios o muertes. No sé si por coincidencia o por qué. Tampoco puede ignorar que hace unas semanas tuve un enfrentamiento directo con él en otra audiencia. Decía la jueza que él estaba incumpliendo la orden de no hacer juicios paralelos en los medios. Se puso furioso y me llamó mentiroso. Y en otro párrafo dice, otro ejemplo, el senador Iván Cepeda ha padecido del señor Uribe una persecución sin precedente durante ocho años. Por favor, sin interrupciones, por favor. Mi propósito es lograr con pruebas que la sentencia del caso referido sea de condena. Señora juez, el caso del sector del senador Iván Cepeda es del núcleo de este proceso. Lo que pone en evidencia que el doctor del Río violó la orden de la señora juez. Así muy hábilmente el doctor del Río trata de inventar una interpretación laxa de la orden de la señora juez para atribuirse la libertad de incumplirla. La señora juez podrá mirar toda la entrevista del doctor del Río. ¿Qué pasó después del 20 de febrero? El doctor Jaime Granados presentó ante la señora juez denuncia porque consideraba que el doctor del Río, en el periódico El Espectador, había incumplido la orden de la señora juez de no llevar este debate a los medios de comunicación por el daño a la justicia y el riesgo de confusión a la opinión pública. A consecuencia de la denuncia del doctor Granados, el doctor del Río revivió el tema de mi Twitter, que con mis explicaciones y soportes parecía superado desde el mismo día 2 de diciembre, fecha del reclamo verbal del doctor del Río. Señora juez, aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué la diferencia de hora entre la foto del doctor del Río, 1 a 31 pm, y el Twitter que yo publiqué, 731? Advierto, hasta donde yo conozco, Twitter no permite modificar los mensajes. Entonces, aquí habría varias explicaciones para esa diferencia. El Twitter mío lo habría leído en un país con seis horas de diferencia. Adelante de nosotros, como por ejemplo España, en esta temporada, en los diferentes dispositivos el mensaje Twitter aparece con el horario del país donde se lee. Si lo leyeron en España, no obstante que yo le hubiera escrito a las 731 am, allá aparecería a la 1.31 pm. Otra posibilidad, el Twitter mío lo leyeron aquí en Colombia, o en un país con el mismo horario. Pero, y esto es muy importante, el dispositivo, dígase teléfono o computador iPad, estaba ajustado, o lo ajustaron al horario seis horas antes, como nuestro ejemplo de España. Si yo, por ejemplo, mi teléfono aquí, no obstante que estoy en Colombia, lo ajusto al horario de España, me aparece el Twitter con el horario de España. No necesito estar en España. Basta con estar aquí y poner el dispositivo con el horario español. Si el doctor del río hubiera estado en España, como sería normal que yo lo escribí en Colombia a las 731, al doctor del río le hubiera aparecido a las 131. Si el doctor del río hubiera estado en Colombia, como podría suponerse, porque el anuncio de la amenaza que lo había llevado a moverse al sitio fue el 14 de febrero, para leer este horario de Twitter. Si él hubiera estado en Colombia, ese primero de diciembre, como es de suponer, porque aquí él informó de que tenía que moverse de sitio a raíz de la amenaza del 14 de febrero, él habría tenido que leer que el Twitter se escribió a las 731, a no ser que él estando en Colombia hubiera tenido ajustado el dispositivo al horario español o a otro país en esa misma zona horaria. También puede suceder, señora juez, que alguien cercano al doctor del río le hubiera mandado esa foto, que el doctor del río le habría bastado dar una mirada o pedir que alguien le diera a mi Twitter, o que alguien mirara mi Twitter aquí en Colombia para comprobar que había sido escrito a las 731 AM y no a la 131 PM. Quiero, señora juez, mirar lo siguiente y que Franklin nos ayude. Una prueba de que estos mensajes se leen con el horario del lugar donde el lector se encuentre o con el horario al cual se tenga ajustado el dispositivo donde se lea, la presentamos enseguida, señora juez. Mire, en la parte superior izquierda está con el horario de Colombia. En la parte superior derecha, corramos los Franklin un poquito, vámonos a la parte superior derecha, Franklin, te ruego, parte superior derecha, aquí no me está apareciendo, ahí sí, ahí sí. Ahí aparece el horario de España. Si los dispositivos estuvieran ajustados al horario de España, aparece que no obstante que yo escribía a las 731, allá aparecería la 131. Vámonos a la parte de abajo, Franklin, por favor. Por favor. Eso sí. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Islamabad, Pakistán. Allá, el Twitter mío, escrito a las 731, habría aparecido a las 531 pm, por la diferencia de horario. Vámonos aquí, al otro lado. Tokio, Japón. El Twitter mío, escrito a las 731, habría aparecido a las 931, en Tokio, Japón, señora juez. Aquí se ve el mismo mensaje en cuatro diferentes zonas horarias. Y cada una marca su horario. No de acuerdo con la zona horario donde se escribió, sino con la zona horario que corresponde al lugar o a la hora donde se haya ajustado el dispositivo. En efecto, lo escrito aquí, a las 731 de la mañana, aparece en Tokio a las 931 pm, en Pakistán a las 531 pm, en Madrid a las 131 pm, señora juez, yo he entendido su prohibición en sentido estricto. Esto es, no comentar públicamente sobre el caso. Y se ha cumplido, y se ha cumplido por parte de la mayoría de las personas que han intervenido en esta instancia. La explicación del doctor del Río sobre su reportaje en El Espectador equivale en mi concepto a una interpretación laxa de la orden de la señora juez. Si así fuera, si esa fuera la interpretación válida, yo no me habría tenido que quedar callaba ante tal ultraje, habría respondido. La interpretación laxa, reduciendo la orden judicial a no caer en la jurisprudencia del juicio paralelo, haría inocuo a la orden, pues todos nos sentiríamos autorizados para haber continuado el debate en medios de comunicación. ¿Cómo se adelantaba ese debate en medios de comunicación antes de las órdenes judiciales que nos prohibieron adelantar este debate en medios de comunicación? De ser válida la actuación del doctor del Río, ¿qué pasaría si yo saliera a medios de comunicación a contestar ese infundio? Señora juez, dos puntos para concluir a las 9.19. Imaginemos que un ciudadano presente ante la justicia una información equivocada. Imaginemos que esa información la presentó el doctor del Río ese 2 de diciembre equivocada. Aunque yo creí que ese 2 de diciembre con lo que se dijo había quedado superada. A los dos meses y medio cuando presentó formalmente esta idea persiste en la información sin haberla corregido cuando pudo hacerla. En esos dos meses y medio el doctor del Río tuvo suficiente tiempo para hacer una verificación. Pudo preguntarse por qué esta diferencia de horarios entre lo que ha dicho Álvaro Uribe y lo que yo he denunciado. Tuvo suficiente tiempo entre el 2 de diciembre y cuando presentó la denuncia formal. Porque repito, yo supuse que con lo dicho el 2 de diciembre el tema había quedado superado pero no lo hizo. Imagínese que un ciudadano presente ante la justicia que Álvaro Uribe presente ante la justicia una información equivocada que insiste en ella después de dos meses dos meses y medio sin haberla corregido cuando pudo corregirla. entonces ¿a mí qué me hubiera pasado? Me hubieran denunciado por engañar a la justicia por fraude procesal señora jueza. Con esto termino pidiéndole respetuosamente como se lo pedí el 2 de diciembre que no me sancionen porque yo no estaba comentando temas del proceso ni me estaban ni estaba respondiendo al doctor Villalba quien habló después de que yo publiqué ese Twitter. Gracias señora jueza.